Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé las noches Casi, casi sin dormir Ya no sé que tú te harás Que quizá no volverás Que muy triste hoy serás Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos por ser Será una eternidad Sé que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te va, te va Te ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo oración Hasta el mundo Y amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Correcto Te ha llegado, No sé, amor Que te va, te va Dale, calle, calle, calle Te ha llegado, Te ha llegado la hora De decirnos adiós De deseo por la suerte Hasta nunca Virá más Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor